Arriba esas palmas, vamos allá Estamos andando mal, y no es la primera vez Con él ya lo sé vivir, tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, así que los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que quieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres No tengo con quién hablar, me siento tan lejos de él Pero saben cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz, que nos ayuda a seguir de bien Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, así que los quiere Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los gusta, así que los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que quieren Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan te mueres Ya, gracias